Bueno, ahora sí señoras y señores, estamos con el propietario, el hombre, el fundador de esto. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Toro, alias Tobita. Tobita, Tobita es reconocido en este municipio por tener este sitio tan bonito, tan bien decorado. ¿De dónde nace la idea de un sitio así? De trabajar en un teatro, aquí pasando cine y las películas, mandaban esas fotografías para recibir la película por cuatro días. Entonces yo sacaba esas fotos a la plaza para exhibición de la película, no las reclamaban, entonces yo guardaba esos cuadros y un día cualquiera me, a mí me han gustado los barcitos y entonces un día cualquiera hice este barcito así, lo decoré con todas esas fotografías y grabamos con música desde el hombre y discos de 45. Oiga, ese es el misticismo que se mantiene. Le digo yo a los seguidores de Tres Desconectados, hoy en día la gente coloca una memoria pero no tiene el mismo misticismo, la misma mística de colocar el LP como tal o el disco de acetato. Más o menos por encima, ¿cuántas canciones, cuántos discos tiene usted ahí? Tengo 10.000 on play. ¿Y todo le sabe el nombre, el título y las...? Vas a invitar a la gente de Tres Desconectados para cuando venga al municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, se acerque hasta al bar los recuerdos. Quedan a continuación de la plaza, de la alcaldía y la plaza. Ahí está pues gente de Tres Desconectados, un agradecimiento especial para el señor Gonzalo Torres Tobita, que aquí vean nos permite grabar, asistir en este sitio tan bonito, para que ustedes se deleiten mirando estas portadas en las paredes que decoran, como les dije antes, con algo, todo el misticismo de la industria musical y de cine mexicano, además de muchos extranjeros que estaban de moda, como los Beatles y algunos grandes. Bueno, bien bien amigos de Tres Desconectados y dentro de este recorrido por el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, les cuento, estamos en uno de los lugares más pintorescos, reconocidos y visitados por todos los turistas a este municipio. Se trata del bar Los Recuerdos, manejado por el gran Tobita, y en este momento estoy en un sitio importante del lugar, porque pues nosotros que somos consumidores de cervezas y de diferentes cosas, pues nos da ganas de ir a orinar. Y resulta que el orinal está perfectamente decorado, con muchas de las historias de aquella cultura mexicana, artistas, cantantes, actores, todo, todo. Miren, miren cómo se ve en las paredes la decoración de aquellos grandes artistas de la época dorada del cine mexicano. Están artistas como Tintán, está también el santo, gran representante de la lucha libre, dentro de lo mexicano que nosotros conocemos y que ha influenciado mucho nuestro gusto por la música mexicana, las rancheras. Les voy a mostrar acá el señor, el dueño, nos dio permiso para que miráramos acá este sitio. Todos ustedes que están pendientes cuando vengan al municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, un departamento que se ha destacado en estos últimos días por sus grandes empresas turísticas. Este sitio es de los mejores que hay. Acá vemos, vean, las denominaciones de los billetes que hemos usado. Y si abrimos un poco la puerta, vean, señoras y señores, acá todavía se maneja lo que es, vean, fiches de los grandes representantes de la cultura pop. Y también está Cantinflas, el gran maestro Cantinflas, y los acetatos, que tienen la magia, el misticismo de colocar música. No es como hoy en día que usted coloca en la memoria y ahí están todas las canciones, no. Señoras y señores, el misticismo se mantiene dentro de este sitio, se llama Bar los Recuerdos, en un municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, para que cuando ustedes vengan, pregunten, pregunten por Tobita, y este sitio se llama el Bar los Recuerdos. La gente de Tres Desconectados sabe, y nosotros también sabemos que para mostrarles a ustedes los sitios, para que cuando vengan, vengan y visiten. Esto es Tres Desconectados, a ver les muestro un poquito más de lo que se vive acá. Tres Desconectados.